Domenico, ¿cómo se? Estamos con Dominic, que acaba de quedar en top 64 en lo que es el continental de Latinoamérica. ¿Cómo te sientes, Dominic? Feliz y frustrado, sinceramente, no te lo mentí. Sentía que vayamos muy bien y perder el top 64, pues, cala un poco. Sin embargo, muy feliz porque es mi primer top en un evento de esta magnitud. Entonces, muy satisfecho, la verdad. Entonces, ¿quedaste en standings el primer día en octavo lugar? Octavo lugar. ¿Quedaste? X1. ¿En el día 2 quedaste en tercer lugar? Tercer lugar, standings finales, 9-1. Y, pues, ahorita te perdiste la final contra un Kashtira, ¿no? Sí, 164. Ah, bueno, ok. ¿Y decidiste jugar? Eh, Kashtira. Ok, ahora sí que el último Day Profile que me hiciste. Sin embargo, hicimos algunas modificaciones que habíamos comentado en el video. Ok, ahora sí vamos con tu profil. Sí, en cuanto a lo Kashtira, 3 Fenrirs, lo normal, tiene que ir a 3. 2 Unicornios, que ya salen más estando a 2 que cuando estaba a 3. 2 Rystar, muy bueno igual ahorita, sobre todo con la Beard. Un Skarklow y un Ogro. Bajamos la línea de Kashtira, decidimos quitar la Tire Element porque, como mencionamos en el video, la idea era vanichar el Arvizer cuando hicieran Kaiju y revivirlo con la trampa, ¿no? Sin embargo, para como estuvimos jugando el deck, ya no era tan necesario dejar a Rystar, entonces lo cortamos para meter otras cartas de complemento y pues en cuanto a las magias Kashtira, 3 cantos, bueno, 4, porque aquí no es lo más, 3 Teosis, 3 Beard, un Brick y la Preparation para renacer cualquier cosa. Y así está, seguimos llevando un Skid Rail, entonces esto igual ayuda mucho a invocar puro Monochoncho y estar pegando, ¿no? Ahí que va, y eso fue todo por lo Kashtira ahorita. Kashtira, así es. En cuanto a los complementos, fueron 3 Shifter, 3 Ash y 2 Impermanence. Estos eran Grupo of Moon Sin embargo pensamos que iba a haber mucho Mucho Branded Entonces quería tener algo para el Aluver Porque pues Aluver que veas hay que tratar de negarlo Para que no llegue a Bra de Fusion Y digamos que esos fueron Mis cantras, aparte es bueno en el Mirror Match Si empieza con Unicornio Semi-Permanente Unicornio pues también es muy bueno Las demás cartas Triple Prosperity Por consistencia Dos TTT Y un Atroz Una maravilla de carta Este entró en el lugar de la Sirena ¿no? De la Sirena, correcto Una maravilla de carta, sinceramente Medio un match por sí solo Por sí sola Entonces, nada que decir, incluso no dudarían En jugar dos Y ahora sí Los Spicy Dos juicios Y tres skill lane Eso no cambia No, eso no se va a ir nunca Y justamente igual la skill lane Me dio Muchos duelos ahorita Me dio tres matches por sí sola La skill lane Entonces Incluso en un Mirror Match Estrubó demasiado Porque tuvo que bajar la Cossack Y se gastó Se gastó mucho recurso en eso Para basarse la skill lane Se gastó todo y Y ya no pudo seguir jugando ¿Y eso fue todo el Main Deck? Son 40 cartas ¿no? 40 cartas de Main Deck En cuanto al Exodec Un Dracozak Un Ureli Red Dice Que nada más lo bajamos para pegar y luego hacer Zeus El Dark Armored Un Big Eye Un Arvaizer evidentemente Doble Pelota Doble Zeus Y pues aquí están un poco Los cambios Estábamos llevando el Utopic Y decidimos meter Al Fossil Garura Pinky Track Doner Que una noche antes lo empezaba a sacar Pero Básicamente igual me dio un duelo Y Baronesa Eso es todo en cuanto al Exodec ¿Algún cambio que le dirías al Exodec? De momento nada Tal vez este nada más Porque al tratarse de un evento grande Pues se requiere ¿no? Pero yo creo que ya para todos los locales Lo sacaría para Tal vez meter el Fossil Que destruye magia Pero Lo único Casi todo puede funcionar ¿Di-Dec? 3 Buzzwell 2 Troll and Love 2 Lava Golem 1 Romero Doble Lightning Buenísima Nubia 2 Rommage Doble pelea 2 Antispel Y pues decidimos Meter una Dimensional Nada más por Por el tema de la Thrust Y Solo resolvió dos veces Pero las dos veces que resolvió Fue Fue Parar el turno Y Y dar la vuelta a mi tiempo Y ya sería todo Por eso Ok, esa fue tu construcción ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo que quieras agregar? Eh Nada más agradecer a A todos Agradecer sobre todo A mi team Master Rules A Moisés A Ribo Absolutamente Todos los integrantes Eh También quiero agradecer A A Ledón A Juan Carlos Álvaro Emi Karim Memo O sea Realmente Josh O sea Realmente No No quiero decir más nombres Porque sé que muchos van a quedar fuera Y Se van a molestar Aparte de molestarse Ellos saben que Que han sido parte de esto Y básicamente Sin ellos Por los festeos Los consejos Absolutamente todo No No hubiera sido posible sin ellos Entonces Aparte que son muy pendientes Y apoyando a la distancia Ok Dominic Pues muchas felicidades Y que siguen los logros Nos vemos en un próximo video Gracias ¡Gracias!